Otro pedazo de carro de trozo de coche que se llama Luxet. Amigos, hoy el día viene cargadito de coches grandotes y ojito con los precios. Este coche se fabrica por Chery con tecnología Huawei. Huawei igual que es omnipresente y omnipotente en el sector fotovoltaico y de almacenamiento de energía. Ya le gustaría a Tesla Star Senniver, así de claro. Pero Huawei también está dándole fuerte como proveedor tecnológico al sector automóvil. Esta es la segunda noticia de la noche de hoy en la que hablamos de Huawei como proveedor tecnológico. Luxet S7, un sedán eléctrico que empieza ya la preventa en China. Ojito, este coche monta las nuevas baterías M3P de CATL. Tiene un tope de 496 caballos y tiene un precio de salida de 35.400 dólares en China. Este coche se podría poner por debajo de los 45.000 euros antes de ayudas en Europa. Y eso ya es dar fuerte porque viene a competir en segmento contra el Beidehan, el Neta S, el F7 de MG y otros sedanes por el estilo. Si hablamos de capacidades y diseño, el diseño del coche a mí me parece completamente espectacular. Su interior, bueno, a los diseñadores de su interior, el exterior, sea un coche robusto, con lidar, con un sistema de luces potente, a mí me encanta por fuera. Pero cuando lo vemos por dentro, es que me gusta casi más todavía. Menos esa doble guantera, que me parece un poco rara. Lo demás, el coche parece bien rematado, bien acabado, con buena tecnología. Y además, que pueda venir en un precio inicial de, lo dicho, 35.000 dólares el modelo de entrada, lo hace completamente espectacular. Hablamos de un coche que mide, ojito, 4,97. Viene contra el Tesla Model S o el Beidehan. 1,96 de ancho y 1,49 de alto. Distancia entre ejes de 2,95. Lo cual lo posiciona en el segmento del Audi A6 BMW Serie 5 y la clase E de Mercedes-Benz. Viene con un diseño muy parecido al de Aito M6, donde también tiene mucha importancia la gente de Huawei. Unas luces delanteras prominentes y un diseño que parece prometedor. Una de las cosas que no me gusta, pero que en China esto se tercia mucho, yo creo que esto no acabará llegando a Europa, es esa guantera superior que os he enseñado, o que os he apuntado. ¿Por qué? Porque esa guantera superior, no, esta no es la foto. Hola. Foto. ¿Por qué tiene esa guantera superior? Porque es para un set de maquillaje. Esto es muy chino y, admitámoslo, esto es sexista y no me gusta, sinceramente. Pero, bueno, veremos cómo es el resto del coche, del cual tenemos algunas fotos más, os quiero enseñar, porque ya ha pasado homologaciones en China. Así es como se ve el coche en las fotos naturales. Cuando han sido tomadas por parte del ministerio, se ve un señor coche, el LiDAR, alerón trasero, difusor trasero, se ve un coche curioso y cuanto menos bonito, pero es que además viene con un powertrain, sinceramente, potente. Firmado por Huawei, con cuatro acabados distintos, cuatro niveles de acabado. Baterías LFP, o sea, MTP, o sea, M3P, perdón, de CATL, que combinan celdas NMC, litio cobalto y litio ferrofosfato. Es el primer coche que utiliza este mix de celdas. Hay versión single motor de 292 caballos, y una versión 4WD, con tracciones fotorrodas, de 496 caballos, pero a 100 para versión más prestacional en 3.3 segundos. No tenemos los detalles todavía de las baterías, qué capacidad tienen, ¿vale? Pero sí que tenemos los detalles de precios. Persión PRO, con 550 homologados, o sea, 450, 35.400 dólares. PROMAX, de hecho, vamos a comprobar, este precio que tiene, de 258.000 yuanes, es menos en China de lo que cuesta el Tesla Model 3 básico, en China, que cuesta 359.900. Fijaros que es sensiblemente más grande, y viene directamente a la línea de flotación del Tesla. Es cierto que el Tesla Model 3 Standard Range, en China, homologa 606 kilómetros, en ciclo chino, y este homologa 550. Son poco más de 50 kilómetros. Versión MAX, que es Long Range, 40.920, pero ya homologa 705 kilómetros, que serían 600 y poco, 610, 620 en ciclo europeo. 40.900 dólares nos iríamos a unos 55, 56 mil euros en Europa, y luego dos versiones más prestacionales y con más batería. MAX Plus, 800 kilómetros, serían 700 kilómetros de autonomía. 45.000 dólares, sobre los 65, 66 en Europa, y el MAX RS, la versión deportiva, 630 kilómetros, son unos 500 y pocos, de autonomía en ciclo europeo, y 50.000 euros en China, por lo tanto nos iríamos ya a casi 70.000 euros en Europa. Estas son las novedades que vienen, amigos. Coches más grandes, más prestacionales, a competir con modelos que ya están en el mercado. ¿Qué os parece? El airbag del pasajero irá en medio.